Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. Don Alberto Mayor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buen día. Gusto. Oye, qué semana interesante esta, ¿no? Porque empieza el periodo de propaganda electoral, se empieza a mirar cómo el mundo político se instala en este contexto y ahí aparece la BIN que no solo dice y defiende la opción de la prueba, que ya sabemos, sino que va un poco más allá, hace propuestas concretas, mirando como ya en un plano presidencial, se declara socialdemócrata. ¿Qué te ha parecido todo esto? O sea, lo primero es acreditar un hecho que se veía venir durante los últimos años, pero que con el triunfo de Piñera como que se había, uno podía dudar de ese proceso y era que, de alguna manera, el centro político se había movido, digamos, desde valores, principios y operaciones parecidas a las que defendía la democracia cristiana a una perspectiva efectivamente socialdemócrata. Eso era bastante claro desde el punto de vista de que de que las políticas socialdemócratas, las lógicas del estado de bienestar estaban permeando por muchos lados, porque de pronto, no obstante la radicalidad y la visión que para la mayor parte de la gente, o incluso para ellos mismos, es muy de izquierda de los grupos que configuran el movimiento estudiantil, sus demandas, una por una, una por una, son socialdemócratas. Desde siempre, o sea, desde el 2011 a la fecha. O sea, para que no, no, se pueden declarar anarquistas, se pueden declarar lo que quieran, por estar más enojados o menos enojados, pero sus demandas son socialdemócratas. Y por otro lado, lentamente, a partir de las problemáticas que generan, estas problemáticas que generan las políticas de austeridad, son súper conocidas, son súper conocidas. Las políticas de austeridad producen una reducción del tamaño del estado, que siempre nos han dicho que es bueno que se reduce el tamaño del estado, porque se reduce el tamaño de la política, y el tamaño de la política evita la corrupción, y una serie de cosas. Bueno, la cosa es que la reducción del tamaño del estado, si no, miren, el Joker, el Joker es explícito, y es un gran retrato de lo que pasa cuando se reduce el tamaño del estado. Las personas que tienen, por ejemplo, problemas psiquiátricos, no pueden adquirir sus medicamentos, y por lo tanto quedan entregados al mundo a ver qué es lo que pasa, y a ver qué es lo que hacen. Chile tiene una de las peores coberturas de salud mental del mundo. Y una de las mayores epidemias, nadie dice que es una epidemia, pero es una epidemia de salud mental extraordinaria, insólita. No tiene ningún punto, no solamente en términos de depresiones, aumento de los suicidios, sino que también incluso en términos de la visión de medicalización de la infancia, desde el punto de vista de los supuestos trastornos psiquiátricos, del aprendizaje y toda clase de cosas. O sea, tenemos efectivamente una situación bien delicada. Y eso que se refleja en los estados que tienen estas políticas de austeridad, termina por generar necesidades de mayores demandas de derechos sociales. Y esos derechos sociales suponen que aparezca entonces la búsqueda de cómo pagar eso. La mayor parte de la gente, todos dicen, oye, pero esto debería haberlo visto el Estado cuando resulta que, cuando aparece una catástrofe, una crisis, cuando aparece el problema del Sename, cuando aparecen ese tipo de situaciones, se dice, mire, esto se debió haber resuelto. Lo que obviamente es distinto cuando te dicen, ya, ok, pero ahora vamos a subir los impuestos para que eso ocurra. Entonces, toda esta situación venía aconteciendo y de alguna manera ha habido quedando claro que algún nivel de modulación requería este neoliberalismo extremo de Chile. No nos olvidemos una cosa. Dentro de la concepción del neoliberalismo, que es una concepción político-económica, no económica, político-económica, se considera neoliberalismo a Alemania. Pero Alemania es la versión como blanda del neoliberalismo. Se denomina ordo-liberalismo. Y esa visión de Alemania incluye muchos de los derechos sociales. Por lo tanto, es una modificación radical, ya sea incluso dentro del paradigma neoliberal, o incluso escapándose de aquí. Bueno, Joaquín Lavín va y entiende que efectivamente no se puede seguir defendiendo ciertas cosas y se modifica. Y aquí viene el gran punto político, a mi juicio, que es lo más interesante de lo que ha pasado. Porque, medio obligado, Joaquín Lavín toma la decisión de tener que definirse. No sé si fue coyuntural, no sé si lo tenía pensado para más adelante y lo iba a hacer más adelante, o si efectivamente lo tenía pensado para ahora y por eso lo he hecho ahora. No lo sé. Esa es la verdad, que no lo sé. Conociendo la forma de hacer política de Joaquín Lavín, mi impresión es que más bien o se vio forzado por situaciones coyunturales externas al programa o se vio forzado por la situación interna del programa. Pero la cosa es que no era el momento que él quería para tomar definiciones porque él juega a esa definición y lo hace maravillosamente bien y le ha permitido crecer. Entonces, era un juego delicado. Y en este juego delicado, él se tira a la piscina y como siempre en política que te tiras a la piscina, saber si tiene agua o no tiene agua es solo una hipótesis. Entonces, eso va a ser complejo. O sea, saber si realmente tiene las condiciones para poder sumergirse en esa piscina, nos vamos a ir enterando en el tiempo porque hizo una cosa que es compleja en términos electorales. Primero, sacrificó a su público duro. Le dijo a su público duro, los voy a traicionar. Y tendrán que seguirme porque no les quedará otra. Sí, pues, de hecho, Van Rieselberger lo hizo. Claro. Lo defendió. Claro. Claro, porque en el caso de ella efectivamente no le queda otra. Pero está lleno de actores en el mundo político que dicen no, pues yo, ¿por qué voy a seguirlo? Yo creo que entonces, sí, al fin y al cabo, Kast no lo ha hecho bien en los últimos tiempos, pero tenía un porcentaje interesante que le competía a la vida hace un año porque no puede volver a competirle el próximo año porque si no se trabaja bien, digamos, no va a poder. No talpía. La razón por la que Kast no ha crecido no es porque su discurso autoritario no permee. Al contrario, sí permea. La razón fundamental es porque su visión del modelo económico es intransigente. Y eso la BIN lo está entendiendo. Pero la pregunta, y aquí viene la pregunta final de todo dilema de este tipo en la política y es que ¿te vas a adaptar tanto que tu visión política sea irreconocible o vas a ser capaz de tener el liderazgo para que ese proceso adaptativo en realidad siempre sea un proceso en el cual las reglas finales, la visión que quieres instalar, que se yo, sea la propia, la de tu grupo, en fin. Ese dilema es muy importante ahora porque muchos de los que piensan apoyar a Joaquín Lavin y que lo tienen como uno de sus santitos para esta situación van a tener la duda razonable de si no vaya a ser cosa que llegue al momento de los que hubo y efectivamente haga muchas de las cosas que está diciendo sin miramiento y entonces viva una conversión equivalente pero inversa a la que vivió en su momento Arturo Alessandri. Pero hay ahí me parece un dilema que va desde la traición al gato pardismo y ese equilibrio es súper delicado porque te hace perder afecciones en ambos lados y no necesariamente garantiza aumento hacia el centro político que es donde él entiende que debe crecer. Exacto fíjate que se parece mucho independiente de que la condición crítica era toda la contraria o sea la situación es que Blavino hoy día está liderando todos los procesos y el nombre que te voy a dar justamente el nombre que terminó perdiendo gravemente pero la situación en términos estructurales de la relación con los amigos y los enemigos se parece mucho a la situación de Salvador Allende Salvador Allende era dentro del mundo de la izquierda lo que vendría a ser el gato pardista era alguien que quería que las reformas iban a ser importantes y qué sé yo pero tuvieran un tono de moderación era el que quería de hecho después de su muerte esto cambió radicalmente desde el punto de vista de la subjetividad pero la izquierda dura consideraba Allende un blando y las exigencias de radicalización le venían muy fuertemente entonces de sus amigos de su mundo más cercano y él trataba de adaptarse todo lo que podía hacia los otros lugares y finalmente en ese proceso de adaptación termina por fracasar bueno Joaquín Lavín está en un dilema parecido sus duros le están diciendo a ver a ver para dónde vas qué es lo que estás haciendo cuál es la idea Jacqueline va a resolver que no pero ella tiene un partido y ella entiende el gesto político de Joaquín Lavín Joaquín Lavín en la práctica dejó de la UDI hace no debe haber ido al partido hace 10 años pero sigue militando en la UDI y ella entiende que perder eso sería un error gigantesco gigantesco entonces no va a ser un desaguisado pero hay muchos que dicen oye pero el desaguisado ya está porque no está defendiendo nuestras ideas entonces esa es la dificultad de los procesos de liderazgo por eso la mayor parte de los líderes importantes no son el líder visible sino que son los líderes más invisibles más escondidos que son los que sostienen la doctrina en el tiempo los Jaime Guzmán por ejemplo son aquellas personas que en el fondo sostienen la doctrina hacen las adaptaciones del caso pero les interesa sostener la doctrina porque entienden que los que están en el fragor de la batalla del día a día tienen que moverse para muchas partes distintas ya pero a ver es interesante esto pero finalmente lo que está en el inicio de tu análisis Alberto tiene que ver con esta idea de un estado y de una idea que se instala a nivel planetario sobre el rol del estado más ahora después cuando salgamos de esta pandemia la misma pandemia pone la discusión ya digamos un poco corría hacia este lado es decir el estado tiene que jugar otro rol acá no basta con el mercado no basta con esta digamos dirección que hemos tomado durante tanto tiempo y que esta pandemia nos demuestra que necesitamos un estado más potente y avanzar hacia la socialdemocracia si se quiere para ponerlo en los mismos términos de la BIN esa tendencia va a lograr permear a los digamos círculos políticos más invisibles como tú dices porque finalmente ahí está la pregunta también la BIN puede ser el primero que se da cuenta pero si él no tiene la capacidad de llevar las cosas para allá no sé si eso va a ser tan relevante tan significativo estaba no sé tiene que ver como cuando se renovó el socialismo en los años 80 ahí hubo un proceso de autoconvencimiento de reflexión de cambiar paradigmas que fue doloroso que fue que fue con herido y que fue con gente que desapareció del mapa incluso claro lo que pasa es que en la política los aprendizajes son muy difíciles muy difíciles es uno de los grandes temas de la historia si somos y esto es muy ritual si ustedes se fijan siempre hablamos del fenómeno del evento de la toma de la bastilla para entender la traducción francesa la toma de la bastilla es que no importa nada para la traducción francesa fue el evento estético que permite anclar el fenómeno en algo para poder decir aquí hay una fecha de aquí para atrás y de aquí para adelante hay un antes y un después la bastilla era una cárcel y una cárcel que ya nadie ocupaba habían como 8 presos adentro o sea es una cuestión que no tenía ninguna relevancia cuando se cae el muro de Berlín es suficientemente claro contundente la derrota de lo que se denominaba los socialismos reales es demasiado claro es demasiado claro no no a tal punto de claridad que todo un imperio planetario el segundo imperio en tamaño con capacidad efectiva de disputa política al primer imperio más allá de las diferencias económicas que eran sustantivas termina cayendo completito completito todo decenas y decenas de países de esa órbita caen uno tras otro en un proceso que no tiene ni siquiera un muerto que de repente un par de ataques al corazón y que se yo pero se termina porque están debilitados al máximo bueno en ese contexto en ese contexto hoy día efectivamente la sensación es que la señal la señal que se necesita para que esto quede claro no está sobre la mesa no digo que no esté porque si lo está o sea el año pasado tuvimos casi 40 países que entraron en disrupción protesta en fin o sea fue una situación terrible en ese sentido pero sin embargo hay quienes han logrado administrarlo por ejemplo yo pongo el ejemplo de Emmanuel Macron probablemente a mi juicio el mejor presidente de la pandemia a nivel global que define toma las definiciones a los 5 minutos que parte la pandemia y declara en esto necesitamos al Estado y en este momento estamos orgullosos de tener el Estado que tenemos un Estado gigante que gasta mucha plata que se yo todo lo contrario de lo que su doctrina liberal le indica estamos muy orgullosos y estamos muy orgullosos de tener salud gratuita educación gratuita porque eso es lo que nos va a defender en momentos como estos él rápidamente va y dice y se aferra a ese corazón del asunto entonces yo creo que y Macron ha tenido un desarrollo tal que la izquierda más radical que Melenchon que se yo que había ido muy bien en la última elección ha tenido que salir a felicitar a agradecer a señalar de que está de acuerdo después a tirar alguna crítica por supuesto pero ha tenido que comerse bastante las cosas de Macron porque sencillamente no ha habido posibilidades de criticarle algo entonces claro la gran pregunta ahora es ¿cuántos países entenderán este camino? las dos potencias principales del mundo hoy día están muy lejos de entenderlo China y Estados Unidos están jugando otra cosa los países donde esto es más sentido común son países que en términos económicos a nivel global que los países europeos en términos económicos Europa Europa se está convirtiendo en términos claros en un hermoso museo completito económicamente tienen cada vez menos relevancia en innovación tienen cada vez menos relevancia y van a ser políticamente están subsumidos por Estados Unidos hace un rato largo a través de la OTAN y la verdad es que tienen poco juego entonces viven de la importancia de sus capitales de la importancia del turismo en fin todo eso lo cual además en estos tiempos vale cada vez menos así que efectivamente esto es un escenario bien complejo y en ese escenario lo único que ha hecho en mi juicio es navegar navegar pensando más bien en él en él y sus posibilidades de ganar no lo digo como crítica de que solo piensa en él no ese sería piñera digamos pero me refiero a que todo político sabe que en algún momento tiene que entregarlo todo todos si quiere llegar a la presidencia de la república porque normalmente los milagros existen poquito o sea los milagros tipo Michelle Bachelet que pasó de haber perdido una candidatura concejal a la siguiente candidatura a ser candidata a la presidencia y ganar fácilmente esas cosas no suelen existir la mayor parte tiene que entregar mucho en el camino y Joaquín Lavín va a ser lo que va a entregar implica traiciones claro implica traiciones implica redibujar el naipe de tus amistades redibujar todo toda la estructura a tu alrededor pero yo no tengo ninguna duda de que Joaquín Lavín tiene muy claro que otra cosa será el próximo año y otra cosa muy distinta será si llega a ganar su propia dinámica cómo va a afrontar el desafío de un eventual triunfo político y de arribar al gobierno y ahí verá ahora si a Lavín le dan la oportunidad política no tengo ninguna duda de eso de poder seguir aplicando las políticas más bien de carácter neoliberal no tengo ninguna duda de que lo haría porque ese es su corazón en términos históricos y esa es su ideología él no ha escrito ahora ningún libro como lo escribió en los 80 para decir cuál es el modelo porque no piensa en otra cosa simplemente está modulando bueno pero tú coincides Alberto que hay un hecho político ahí en lo que pasó con Lavín que da inicio a un momento distinto de la conversación local por lo menos es la primera vez que la derecha dura Lavín la UDI habla de ideologías siempre han denostado la palabra ideología y ahora la ideología como insisto el conjunto de ideas que uno usa para interpretar la realidad pese a que la derecha le ha dado una connotación casi pornográfica la palabra ideología muy linda digamos y la primera vez que sacan un concepto de ideología al tapete mira yo creo que eso es bien importante para él y para la derecha o sea efectivamente primero ponerle palabras no es lo mismo no es lo mismo históricamente y políticamente que simplemente hacerlo o sea incluso alguien que hace muchas cosas fuera de su ámbito ideológico si no lo dice es otra cosa entonces al decirlo instala un mundo distinto efectivamente y ritualmente produce un efecto súper importante entonces lo primero es entender ese fenómeno en específico y lo segundo esto es un cambio de estado de la naturaleza para Joaquín Lavín yo conozco muy bien a una de las personas que le hizo la primera campaña presidencial y que diseñó en el fondo este grupo de personas a la imagen de Joaquín Lavín tal como es y el concepto central de ese diseño era que Joaquín Lavín era un gas que por eso no le llegaban las balas porque las balas traspasaban el gas era etéreo y ese diseño etéreo se termina cuando yo digo la palabra yo soy lo que sea neoliberal socialdemócrata lo que sea si además está diciendo socialdemócrata que te queda lejos es muy intenso y ese proceso en ese partido la pregunta es Joaquín Lavín ¿sabe jugar ese partido? no nos olvidemos una cosa que aquí empiezan los traumas de Lavín que Lavín ha estado cerca muy cerca en términos de números pero también ha estado cerca en términos de la imagen popular de que iba a ser el que iba a ganar que se yo cuando finalmente gana Michel Bachelet y lo pasa además Piñera que es terrible en pocos meses lo pasa Piñera bueno ese Joaquín Lavín que ha perdido muchas veces cosas importantes cuando se acerca el final del proceso cuando ha hecho todo bien perfectamente puede empezar a sentir esa presión que no es poca Alberto Mayor comentando con nosotros una semana política intensa interesante diferente si se quiere pero que bueno marca también una pauta para lo que vendrá hacia adelante así que yo creo que va a haber harta repercusión de esto bueno y además que ya nos encaminamos hacia el proceso del plebiscito un gusto como siempre Alberto que tenga un gusto Pablo chau Rafa que estén bien